¡Vamos, puro, hijo! ¡Vamos, puro! Tiene la vera la cara de Carrasca. Lo verás sin fuego, que venga un trueno y que lo agarré, porque yo no puedo, si me preguntas, si quiero querer, te juro que quiero, de hacer esta culpa, ¿dónde está yo? Mira, mira, normal, está mucho, hijo. Me siento preso, quisiera a veces escaparme y volver lejos, para encontrarme como aquella vez contigo, porque no cambio ni uno solo de tus besos, porque del sueño que soñamos no lo olvido. Y yo solo quiero sentir, y estoy vacío.